Lo tomo desde donde me lo dijiste, me quería sumar también a lo que hablaban previamente sobre los inversores, aquellos que están preocupados por la ardua caída, recordémosle que en los últimos 6 meses subió casi un 200% y bajó un 15% después de alcanzar su máximo histórico de entre 69 y 73, que es una zona que le está costando bastante, o que me parece que para el inversor que empezó ayer, o que es la primera vez en la vida que abre una gráfica de criptomonedas, seguramente sea preocupante, una caída de un 10% del mercado, pero para aquel que tiene ya una trayectoria dentro del mercado, entiende que después de haber subido un 150, 180%, Ethereum más de un 200% en solamente 6 meses, es natural, ¿no? Una corrección. No tuvo grandes correcciones en los últimos 6 meses, con lo cual es la primera de consideración, la cual abre, si me permitís mi opinión, ¿no? Abre la oportunidad a nuevos inversores que quieran entrar, ¿no? Termina ocurriendo que cuando el tren arranca y sube, digamos, muy agresivo el mercado, aquellos inversores que estaban queriendo entrar, bueno, ponen una pausa, ven que sube, 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 no saben cuándo entrar y esperan estas correcciones para poder ingresar nuevamente, ¿no? Así que desde nuestro lado no hay grandes malas noticias, me parece que el mercado está bastante sólido, que ha alcanzado nuevamente esta resistencia de los 70 mil dólares con su máximo histórico en 71, 73, ¿no? Recordemos que está en máximos históricos, está en zona de máximos históricos, solamente en este momento un 10% del máximo, así que está bastante sano el mercado en ese sentido. Y como para agregar algo que decían que es muy interesante también, es importante interiorizarse en todas las cosas que hay y que van saliendo a través de las criptomonedas, ¿no? Sabemos que si bien no se utiliza como moneda, en Argentina hay tarjetas de débito que se pueden utilizar en cualquier comercio para pagar cualquier consumo, con Decrypto por ejemplo pueden pagar con Pago QR, que se acepta en toda la República Argentina, pueden pagar con PIX en Brasil, directamente utilizando criptomonedas sin necesidad de tener esos antiguos billetes de peso falsificados por el Estado Nacional. Entonces hay soluciones para el dinero fiduciario, para comprar un café, para comprar una casa, para comprar un auto, para comprar cualquier tipo de bien o servicio utilizando 100% de las criptomonedas y pudiendo tener en todo momento una economía dolarizada, ¿no? Pensemos que acá no hay grandes soluciones, si uno quiere estar dolarizado y pagar en el kiosco, en el mercado o en el supermercado, no tiene una solución, pero a través de las criptomonedas hoy podemos comprar en cualquier comercio y el comercio ni sabe que está aceptando criptomonedas porque acepta los antiguos pesos, ¿no? Pero el usuario puede estar en todo momento dolarizado. Así se ahorra, digamos, si el dólar ahora se devaluó otro 10% más, más allá de todo lo que viene devaluándose en el último año, ¿no? En vez de quedarse en pesos, tiene la posibilidad de quedarse en dólares, en dólares digitales, que hoy es una muy buena alternativa que no tiene volatilidad como tiene Bitcoin. Así que en ese sentido el mercado sigue construyendo soluciones, sigue cada vez más robusto y me parece que las soluciones que están empezando a venir son interesantes, ¿no? Hemos hablado mucho en el programa de lo que es inteligencia artificial utilizando el poder de cómputo, ¿no? Que antiguamente se utilizaba o en Bitcoin se utiliza para la blockchain y con inteligencia artificial se utiliza, bueno, para procesamiento de datos, para procesamiento de imágenes, utilizando el procesamiento del poder de cálculo o el poder de cómputo que tienen estas redes, ¿no? Así que creo que el mercado en sí está mucho más fuerte que nunca y bueno, el mercado global, el mercado tradicional con gran volatilidad me parece que va a dar muy buenas oportunidades para el mercado de Bitcoin de cara a lo que se viene, ¿no? Elecciones en Estados Unidos, problemática con China, parece que es un muy buen momento para salir del riesgo sistémico, ¿no? Y acercarse un poquito más a las criptomonedas. Es muy acertado lo que hicieron, un porcentaje pequeño está bien, consideremos que un porcentaje pequeño invertir en criptomonedas es muy acertado, pero Bitcoin es un proyecto que ya tiene más de 10 años. Bien no están invirtiendo en algo que nació ayer, como muchas empresas que tal vez cotizan, Bitcoin ya tiene más de 10 años y sabemos todos que en 10 años no tuvo una sola falla, no tuvo una sola caída, no tuvo un solo error, no tuvo un solo hackeo, porque nunca lograron hackear a Bitcoin, tal vez alguna casa de cambio o algún individuo que iba distraído caminando por la calle, pero el sistema de Bitcoin sigue siendo cada vez más robusto, la red, es decir, el poder de cómputo sigue creciendo, la inversión en infraestructura sigue creciendo, así que si me permitís creo que va a ser un muy buen segundo semestre para las criptomonedas. ¡Suscríbete al canal!